Cerca de 300 personas participaron de la Marcha por la Paz de la Población LGBTI en el municipio de Bello, que busca generar conciencia a favor de la diversidad sexual y poner en evidencia el número de personas que por su condición de género han sido victimizadas en esa población del norte del Valle de la Urrá. Nosotros, que somos un proyecto, que somos la unidad móvil, hacemos presencia en los territorios donde hay asentamiento de población víctima de conflictos. El recorrido contó con el acompañamiento de la Personería y la Unidad de Derechos Humanos del municipio que han buscado la inclusión y el reconocimiento de esta población en el municipio de Bello. Han ganado espacios desde la mesa LGBTI, han ganado espacios desde tomarse algunos parques y no estar escondidos para estar ellos como son, con su pareja, compartiendo, entonces creo que han ganado espacios. Los participantes de esta movilización confían en que en Bello también se pueda contar y estructurar una política pública de diversidad e identidad de género para tener nuevos escenarios a favor de esta población.